Hola equipo, buenas tardes. Mira, ya me han escuchado los perros de la finca Villa Finita. Será tu vecina de enfrente, que es la que tiene los perros. Esta no sé cómo se llama, pero también tiene buena pinta. Y no sé si lo vas a ver, pero ahí detrás de ese camión tenemos el supermercado Maxidía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en el centro. Que si queremos ir a la plaza de la iglesia caminando son cinco minutos. Si queremos bajar hacia la zona de la playa, pues son otros cinco minutos también. Y estamos en el punto medio entre todas las distancias. Castellar College, también lo estoy viendo al fondo. Y aquí, ante mis ojos... Espera, que voy a abrir la puerta para que lo... Por la puerta grande, por la puerta grande. Qué cansado estoy de decir que casas no hay, que las casas son pequeñas, que no tenemos espacio exterior, que quien quiere cuatro dormitorios lo tiene prácticamente imposible. Que quien además quiere un dormitorio en planta baja no lo encuentra. Bueno, pues aquí todo eso, olvídalo, porque lo tenemos. Cuatro dormitorios, uno de ellos en planta baja. Cocina independiente, patio lavadero, dos cuartos de baño, orientación fresca, ventilada, sureste. Toda la luz del mundo, todo el sol de la mañana y todo el fresco de la brisa del mar. No digo más. Las puertas se cierran del viento que hace. En buen estado. Lista para que traigas tus cosas y la hagas tuya. Una mano de pintura y entrar. Y como quiero que seas tú quien me dé la razón, giro la cámara y seguimos. Por aquí es donde yo empezaba el vídeo, para que veas el arranque de tu calle. Y por aquí es por donde vamos a entrar. Tenemos la posibilidad de entrar por la puerta peatonal. Pero a mí me gusta abrir la puerta grande. Y desde aquí, con un sistema de recogida de aguas para que en ningún caso se te inunde. Y con una puerta. Mira, 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 mira. Cierras tu puerta. Y aquí ya hay paz. Y después gloria. Mira los pajaritos. Bueno, la vecina estaba tomando el fresco ahí debajo. Y el rinconcito que te tengo aquí preparado. Lectura, café, mirar el móvil. Esperar cuando venga alguien a recogerte. Y todo abierto al exterior. Toldo para el dormitorio. Toldo para el salón. Y aquí, sin problemas de inundación, por supuesto. Sin problemas de agua, sin problemas de nada. Con puerta bien segura. Nuestro salón. Salón con cristalera. La tengo aquí abierta. Pero te la cierro para que veas cómo corren estas cristaleras. Con aluminio, cristal, lima, lim. Y espacio para tu mesa de comedor. Y si quieres, tu sofá. Cheslón. Un mueble para televisión que bien puedes aprovechar. O bien puedes poner una tele bien grande aquí. Porque pared y espacio tenemos. Aire acondicionado. Y sigo porque debajo de la escalera vas a encontrar un trastero. Y... Uy, mira. Tanto viento hace que se nos ha ido volando el cuadro. Aquí dejamos el cuadro. Y este es el dormitorio que veíamos desde la calle. Desde el que directamente, si quieres, puedes salir. ¿Para qué es bueno esto? Imagínate que tienes que montar una oficina. Imagínate que teletrabajas. O que das clases de inglés. O yo que sé, no sé. Todo lo que hagas. Que tengas que recibir gente y que no quieras que pasen por la puerta principal. Directamente aquí tienes tu acceso independiente. Con tres escaloncitos que se pueden convertir en rampas si quieres. Y eso que ves ahí es rejilla de ventilación para cámara de aire. Por lo tanto, ¿hay problema con el agua? Ninguno. ¿Hay problema con las humedades? Tampoco. Mira, mira. A ver. Jolín. Justo ha parado el viento. Pero se estaba moviendo la manta de la cama. Y bueno, pues como te decía. Si lo conviertes en oficina. Pues aquí puedes poner tu escritorio. Puedes poner tu ordenador. La casa ya ha tenido internet por fibra. Por lo tanto, la instalación está hecha. Y tenemos armario empotrado. Te enseño lo que ya hemos visto. Y primer baño con pie de ducha. Súper cómodo para no tener que levantar la pata directamente. Todo al mismo nivel. Con nuestro... Bueno, incluso ventana. Que siempre es un gusto. El entrar a un baño. Y no necesitar encender para llegar aquí y lavarte las manos. Mira como corre el agua. Y como te decía. Baño con ventana. Cocina. Ya la puedes ver. Independiente. En origen aquí había una mesa. Se puede poner una mesa y se puede comer sin problema. Coge un poquito de distancia para que veas bien el tamaño que tiene la cocina. Que es de las grandes. Esto sería una cocina pasillo. Esto es una cocina doble. Y ya te digo que se puede poner una mesa sin problema. Con espacio para lavavajillas. Con horno. Vitrocerámica. Campana extractora. Bueno, pues con todo lo normal que tiene que tener una cocina. Y por supuesto con agua. Que corre. Mucha encimera. Como a mí me gusta. Para que puedas poner tu cafetera, tu termomix, tu panificadora, tu freidora de aire. Absolutamente todo. Y luego mira este patio con este solecito. Que cuando tengas que sacar aquí a atender tu ropa. O cuando pongas aquí una secadora encima de la lavadora. Pues lo vas a agradecer muchísimo. Incluso si quieres venir del trabajo y darte una ducha aquí fuera. Pues oye, te lo puedes plantear. Porque tienes toda la privacidad del mundo. Y el tiempo acompaña. Calentador eléctrico. Y te cuento. ¿Ves esto que sube hacia el tejado? Lo que tenemos es una placa de energía termosolar. Que nos está calentando el agua. De manera que podemos ahora mismo ducharnos, lavarlo las manos. O incluso lavar la ropa con agua caliente. Sin gastar absolutamente ni un céntimo de energía de la red. Aprovechándonos de la instalación solar. Que ya tiene la vivienda. Para el calentador. Y ahora te cuento. Porque para el resto tenemos más. Y es que cuando las casas se quieren tener eficientes energéticamente. Pues le podemos instalar paneles solares. Están súper de moda. Unos paneles solares te van a hacer que a las horas del día. Donde más sol tenemos. No hacemos ni consumamos electricidad. Por lo tanto, ahora mismo desde tu aplicación. Si esta fuera tu casa. Podrías estar viendo que yo tengo todas las bombillas encendidas. Y no estamos consumiendo absolutamente nada de electricidad en la red. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ahorrar dinero. Estos son como unos 4 o 5 mil euros. Que ya lo tenemos instalado. Y que nos vamos a ahorrar si compramos esta vivienda. Dicho esto, vuelvo a girar. Y te enseño que subíamos por esta escalera. Y que tenemos 3 dormitorios. El dormitorio principal. Porque es el que tiene balcón. Porque es el que te permite aquí poner una cómoda. Un tocador. O incluso, yo que sé. Una mesa de trabajo si quieres. No te lo he dicho, pero toda la fachada está forrada y renovada. Como ves ahí. Y como no tenemos nada que nos tape. Pues tenemos mucha ventilación. Ese edificio, si te sirve como referencia. Es la fábrica de chocolate. Y mira tú esta cama. La cama de la Barbie. Con este color rosa que puedes poner el color que quieras. Con su aire acondicionado. Y su armario empotrado. Que ya está aquí esperándote. Segundo dormitorio. El dormitorio azul. Con posibilidad de cama individual. Cama doble o cama nido. Que podríamos abrir sin ningún problema. Ahora mismo es un dormitorio juvenil. Pero ya depende de ti en qué quieras convertirlo. Si no te gusta el color azul. Pues igual. Mano de pintura. Y como nuevo. Armario empotrado. Y un tamaño bastante, bastante bueno. Este es el tercer dormitorio. Pero te voy a enseñar dentro de poco un cuarto. No sin antes mostrarte el cuarto de baño principal. Un cuarto de baño con bañera. En el que yo ya me estoy viendo con esas velitas encendidas. Una bomba de sales de baño. Que dan tan buen olor. E igualmente tenemos ventana para tener luz natural, ventilación y pues no necesitar, a ver, no necesitamos para lavarnos las manos absolutamente nada. Entras al baño, cierras tu puerta y puedes hacer tus necesidades que no necesitas encender ninguna bombilla. Cuarto dormitorio. Y último, ya no te voy a marear más, ya no te voy a enseñar más dormitorios. Un dormitorio que perfectamente puede ser doble porque en origen aquí tenía dos camas o como ahora se ha quedado como dormitorio individual. Tenemos un armario muy grande que dándole, yo pienso, una vuelta de tuerca, podemos cambiar y ganar espacio. Aquí un escritorio o bien un armario o bien unas estanterías, no lo sé. Lo importante es que tengas metros y que con todos esos metros tú decidas cómo los quieres aprovechar. Adaptándose a tu familia, adaptándose a tus necesidades, al tipo de persona que seas, a todo lo que quieras guardar. Y yo te recuerdo que empezábamos el vídeo diciendo que estamos en San Pedro. Cerca de todo, porque estamos en el centro, 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 entre la salina, Lopagán, el centro, el pueblo, todo. Con orientación levante, con cuatro dormitorios y con nuestro espacio exterior propio. La placa solar para la luz, la placa solar para el agua caliente. Todo funcionando operativo desde ya y por menos de lo que te imaginas. Si necesitas una vivienda que cumpla con todas estas prestaciones, 634-543-374, ese soy yo, me pueden mandar un mensaje. Me dicen, Borja, la casa de cuatro dormitorios que has enseñado y yo te cuento más o el mundo te la enseño. Que no lo necesitas tú, pero sabes de alguien que pueda estar interesado. Mándale este vídeo y le dices, oye, echa un vistazo, no vas a perder más que 10 minutos. Y si le ayudas y encuentras su casa, pues vamos, te lo va a agradecer de por vida. Si nos está viendo en Facebook, dale a Me Gusta, que siempre se agradece o comparte. Y si nos estás viendo en YouTube, pues suscríbete, dale a Like, activa la campanita. Y si quieres saber el precio, déjanos un comentario. Y en cuanto lo vea, yo te contesto y quedamos. Lo dicho, gracias como siempre y hasta el próximo vídeo.